y regresamos pues acá a tu programa favorito aunque es la primera vez que lo estás viendo pero ya es favorito yo sé que sí que es suficiente con la primera parte del programa para que ya sea tu programa favorito así es, es Implicados TV para toda la gente del Cone Norte nuevamente y ya saben que bueno, seguramente ya ahorita nos están sintonizando muchísima más gente señora, si todavía no se ha importado su sobrinito, su sobrinito ya me llama la vecina, dile que ya empezó Implicados TV con el entretenimiento no es un error de fábrica, somos nosotros no toques su televisor por favor no, no, por favor, no lo vayan a tocar el error es de él y te cuento que Implicados es un programa que sale de una idea de nuestro productor Alejandro Nieto Polo de una producción nacional así como muchas que se están dando ahora también en el cine ¿sabes qué es lo bueno? que ahora los peruanos estamos aprendiendo a apoyar el cine peruano también porque todavía estamos un poco lentejas pero hemos mejorado ahí estamos avanzando y bueno, la última producción peruana en lanzarse fue Gloria del Pacífico ¿qué te parece? yo sé que tú has actuado ahí yo lo he visto, para empezar quiero hacer un pequeño comentario espectacular realmente señores tienen que verlo si no lo han visto lo que se han perdido en verdad tenemos que aprender a valorar lo nuestro es importante ir al cine porque y reclamarla sobre todo si es que no has llegado a verla porque mientras tú más comentes las casas de cine más lo ponen entonces tienen que estar ahí atentos y bueno, como Gloria del Pacífico producción donde estuve participando y también nuestro productor Alejandro Nieto Polo ahí también estuvo participando en esta mega producción peruana te cuento que hubieron cientos de extras más de 35 actores un elencazo Juan Manelo Ochoa, Reynaldo Arena Paul Gastelo, Víctor Ramos 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 la verdad quiero decir la verdad no muere envidia pues me muere envidia envidia le tengo envidia claro envidia de que hayas estado en una producción nacional cuéntame cuéntame un poco y no solo estuve ahí te cuento de bueno la película trata sobre la guerra con Chile sobre todo la batalla de Arica donde Bolognesi y Grau Grau Bolognesi Alfonso Duarte no, pero otro es Grau Bolognesi y Alfonso Duarte tienen ahí momentos históricos realmente heroicos y algunos personajes que quizás la gente el ciudadano de Api sobre todo el estudiante que habla mucho de historia de este tema no conoce así que la película muestra todo eso así que hace una semana nos fuimos a la van premier de la película te cuento estuvimos ahí estuvimos ahí implicados de ver metiéndonos ahí tratando de robarle algunas palabritas a los actores hablamos pues con con Fernando Peton que hace Alfonso Duarte Paul Castelo también claro me cuentan por acá Gustavo McLennan que hace va quedando con el chileno así que que tal si vamos a ver yo me muero por ver eso vamos a ver la nota vamos a ver esto de Gloria del Pacífico Implicados TV Juan Manuel Ochoa Carlos Berti Fernando Peton Reinaldo Arena Paul Castelo una infinidad de actores de primer nivel se reúnen hoy en la alfombra roja en el avance premier de la película peruana Gloria del Pacífico de Juan Carlos Oganes hemos venido invitadísimos aquí a conocer porque les cuento que también estoy actuando la película así que tienen que verla de todas maneras Gloria del Pacífico estrenó 6 de noviembre en todas las salas del Perú así que vamos a ver hoy lo que es la alfombra roja y el avance premier en Gloria del Pacífico aquí desde la biblioteca nacional esto es Gloria del Pacífico hasta Titi Plaza ha venido Titi saluda saluda a Titi saluda a Titi Titi saluda saluda disculpe usted no es el jaguar si a ver mi agua yo como Manuel Ochoa bienvenido implicado y felicidades por fin se estrenó Gloria del Pacífico por fin uno de los partos más largos de este país no pero lindo no perdón 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 que los interrumpa que tal cual es la emoción que es lo que sienten ya que palabras a Juan Carlos no ahorita ninguna porque estoy más emocionado que él todavía de verdad que si nosotros hemos sido testigos de este sueño de Juan Carlos desde que se estuvo gestando hasta ahora que ya es un producto que podemos ver y percibir y bueno estamos orgullosos porque el proyecto también ha sido nuestro en verdad es un hijo de todos como dice Juan Carlos vamos a dejarlo que se tome una foto con Juan Carlos que se acaba de llegar mira checa 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 a Juan Carlos checa a Juan Carlos no hay asientos para todos o sea que va a ser rara haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice un, dos, tres, cuatro acá tengo por ejemplo el señor Fernando Petro mi hermano ¿puedes dejar de ver tu Facebook por favor Fernando? ¿podrías? ¿podrías o no podrías? el Facebook es mi caballo actual como en Alfonso Guard se necesita caballo realmente para llegar acá porque este tráfico es a caballo pero Fernando una de las dos cosas y ahí existe el Google Maps y ese tipo acá estamos con el Baquedano que quiere señor Gustavo Maglena Maglena somos unos payasos ¿cómo? estamos contentos hoy día está utilizando todas las armas posibles vamos a ver algo que yo no no la he visto la película él sí yo no algunas cositas adelantitos bueno cuando decimos algunas cositas nos refirimos de repente hablando de cositas a Javier Arboleda cositas ¿no? a cositas por cositas digo yo vamos a ver una película de dos horas y media no es una película corta y es apenas el primer capítulo porque Juan Carlos Oganés ya está preparando Tarapa acá ay caramba viene la campaña labreña viene la campaña labreña viene la saga viene todas esas historias pero la precuela de Grau la precuela de Grau pero tú estabas entrevistando a Fernando Petón me estaba preguntando ¿por qué llegó tan tarde? es que el señor nos va quedando nos está invadiendo el territorio de Huarte nuestro querido actor que interpreta al general chileno Baquedano bueno me estabas comentando te estaba preguntando a ti cuál es la expectativa qué es lo que espera esa película te has emocionado me imagino Fernando realmente sí mucha emoción bueno ya he vivido cosas como estas de eventos pero en este caso es especial porque tiene una connotación nacional distinta y muy particular está protagonizando me está protagonizando y lo otro es que casi casi sin saberlo y sin quererlo me tocó el papel de Alfonso Garte lo cual ha sido un reto y un honor agradezco en este caso a la producción a Juan Carlos Oganes por haber pensado en mi imagen para interpretar a Alfonso Garte y ha sido además una experiencia maravillosa trabajar en esta película listo pero están llamando para la conferencia de prensa así que corre porque te está esperando tu caballo blanco por ahí está haciendo un poquito de frío puedes cerrar la puerta por favor gracias acá está mi hermano ¿cómo estás? ¿todo bien? muy contento muy emocionado después de cuatro años de grabaciones muy emocionado te he visto en todos los noticieros ya te ha vuelto un poquito figuretti también tú y un poco ya la fama vayan con mis números apuntando más bien y mire este ¿qué se siente que hayan postergado el partido de Alianza con Cristal y que hayas perdido? no, no eso no se diablo hoy día mentira, mentira alguna palabra para Juan Carlos para la gente que vaya a ver la película agradecer a tu programa y éxito a ustedes para Alejandro y para ti y para todos los chicos invita a la gente que venga a ver Gloria del Pacífico a partir de mañana 6 de noviembre a partir de mañana 6 de noviembre estamos en todas las salas así que a venir al cine listo señor Gastelo ¿cómo es usted? le voy a decir que en mis años de formación teatral con Carlos Bertis que es mi maestro yo iba admirando a muchas personas que iba viendo en la televisión y uno de ustedes es el señor Paul Gastelo maestro felicidades muchísimas gracias a usted por tanto arte Gloria del Pacífico por fin por fin la verdad que ha sido un parto doloroso y todos los molestará doliendo Juan Carlos así es todos los que estamos implicados en realidad en realidad hemos puesto un granito de arena un esfuerzo que es un sueño de una persona como Juan Carlos Soganes y que bueno a todos nos ha parecido un poquito loco y ojalá que el público apoye masivamente y vaya masivamente al cine yo lo recomiendo sobre todo a los estudiantes de secundaria a los alumnos de las universidades pocas veces tenemos la oportunidad de ver la historia del Perú en el cine me acuerdo que yo venía al evento y mi hermanita me dice mañana tengo examen sobre la guerra con Chile ¿por qué no me llevas? por supuesto de verdad que es una buena idea porque uno está acostumbrado a ver las láminas de Bruño o a ver los libros de parro así es pero ahora es una buena oportunidad de ver todo eso en movimiento y de sacar alguna conclusión hablanos un poquito de tu personaje en la película tienes mucha relación con Reynaldo Arenas me parece que eres su hijo si soy el hijo del maestro Reynaldo Arenas nosotros pertenecemos a los personajes que cuentan o narran la historia porque yo no estoy dentro de la guerra yo pertenezco ya a una época posterior en donde mi papá que fue un soldado que luchó en la guerra siempre habla de esa experiencia y yo un poco represento a esta generación que muchas veces escucha la historia y no le interesa tanto vive como al margen no lo toca no lo afecta y recién poco a poco a lo largo de la película va tomando conciencia que importante es que a todos nos interese porque si queremos cambiar la historia del Perú la primera cosa que tenemos que meternos en la cabeza es que tenemos que conocer lo que pasó conocer el Perú conocer su historia genial porque invita a toda la gente a partir del 6 de noviembre Gloria del Pacífico en todas las salas así es a partir del 6 de noviembre en todo el Perú se estrena Gloria del Pacífico es importante que apoyen la primera semana sobre todo porque ya sabemos que pasa en el cine si no hay mucho público los cines levantan la película y punto bueno yo creo que hay muchos plus para ver esta película la primera y más importante es que ver la historia en el cine pocas veces sucede y por las pocas imágenes que hemos visto en el trailer es una película épica así que es importante que nos apoyes y que vayas así listo muchísimas gracias te dejo para que disfrutes así que vayan ahí está y aquí me encuentro les cuento muchachos con el doctor Anthony Choi que tal maestro ¿hay registro de presencia ovni quizás durante épocas de la guerra más o menos por esos años tienes alguna emoción por ahí? bueno lo que pasa es que cuando nos enteramos de este proyecto Gloria del Pacífico la verdad que decidimos apoyarlo completamente porque ya nosotros creemos que no solamente la primera película épica en la cinematografía nacional porque más allá de los valores estéticos que pueda tener una película más allá de los valores cinematográficos el aporte que da como una revisión de un capítulo que a uno dice funesto yo creo que es glorioso de ahí el nombre de Gloria del Pacífico yo creo que es importante sobre todo en esta época en el que hay algunos elementos en la política que no queremos que se repita yo creo que eso también sirve Gloria del Pacífico y saliéndonos un poquito del tema a Anthony Choi le gustaría ser actor o le gustaría actuar alguna vez en alguna película de ovni o ese tipo de cosas que es lo que a ti te gusta bueno en realidad nosotros estamos trabajando un guión cinematográfico justamente sobre más que todo sobre la temática de los fenómenos ovni y fenómenos paranormal dentro de un contexto de una película de aventuras antes de que a nuestro productor se le acabe otra vez la batería estábamos hablando es un fenómeno paranormal el fenómeno paranormal pero él es medio normal me estabas contando sobre un guión que se ha pasado bueno en realidad estamos con un proyecto lo que pasa es que en realidad mi pasión por la investigación tiene que ver también con un tema artístico porque la idea de nosotros es hacer guiones de película sobre este tema pero más allá de lo que tú dices es cierto dentro de la afirmación de Gloria del Pacífico se suscitaron fenómenos paranormales es curioso que cuando nosotros en nuestro programa Viajo a otra dimensión de Radio Capital entrevistarse a Juan Carlos claro que sí lo tuvimos dos veces en Viajo a otra dimensión en Radio Capital y él nos contó ese señor también lo iba a hacer ¿no? productor implicado Alejandro Nieto primera vez delante de la cámara y bueno lo que nos comentó justamente acá mi querido Nima Alejandro Nieto Pueblo Nima lo que nos comentó es de que durante la filmación de Gloria del Pacífico se suscitaron eventos paranormales porque ellos filmaron en los lugares donde hace más de 130 años suscitaron batallas y cuando nosotros nos llama gente a la radio para contarnos sus historias siempre está relacionado con la guerra del Pacífico lugares como San Juan de Miraflores Barranco Chorríos donde hace 130 años sucedieron estos hechos cruentos actualmente suceden eventos paranormales de alguna manera los ecos del pasado todavía se reflejan en el presente a través de fenómenos paranormales habría que darnos entonces Alejandro una vueltita por esos lugares ¿tú qué dices? de noche con Antón y Choy acompañados sería brutal ¿no? claro de todas maneras tenemos que ir ah por supuesto de todas maneras Alejandro tú también eres parte de la película pero el detrás la parte de detrás de la cámara donde a ti te gusta estar si si en la producción que tal la experiencia que tal trabajar con Juan Carlos yo veía las fotos te cuento a Antón y estaban embarrados en tierra en arena si pues yo cuando entré a la película estaba pelucón pero ya para ahorrar el champú ya me volé el cabello pero también estaba más flaco así que no es que no era la película de Tupac Amaro de la gorra a Erika listo chicos vamos a ver la película entonces invito a todos es casi casi una relación patriótica pero sobre todo más allá los valores estéticos de la película invito a que todos en esta primera semana vayan a ver Gloria del Patífico no pero tú tienes una frasecita que yo la escuché ya un par de oportunidades que es vigilen los cielos ese tipo de cosas yo quiero que la digas por favor para mí va a ser un honor escucharla ah bueno simplemente reiterando la invitación a esta película de Juan Carlos Doganes que es el película extraordinaria la primera película épica en la historia de cine nacional simplemente decirles también como no espalda sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos y después de las celebraciones por favor vigilen los cielos ¿qué dijeron? ¿esto ya se acabó? ¡no! ¡esto sigue! ¡un, dos, tres, cuatro!